Jalisco De todo Jalisco me guarda la cara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay, 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 ay Jalisco no te raje Estable en el alma El cuerpo calor Abrir grande el pecho Bachar ese grito Que ritmo en Jalisco Palabra de honor Abrir grande el pecho Bachar ese grito Que ritmo en Jalisco Palabra de honor Pá mujeres Palabra de honor 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 A mujeres Jalisco el primero Lo mismo en los altos Que allá la cañada Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena, con qué peligroso, genera las malas Por una morena, echar muchas balas, y bajo a la luna cantar en chapada Ay, 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 qué rico, no te rajes, te sale el arma, el tarco valor Te abrigan del pecho, bachar ese hirto, que lindo en Jalisco, palabra de honor Abrigan del pecho, bachar ese hirto, que lindo en Jalisco, palabra de honor Ay, qué rico, qué rico, tus hombres son puestos y cumplidores Valientes, adictos y sostenidores, promites rivales en cosas de amores Con la luz a tu tracca de charlo, llevando un grito en la tuya guitarra Y charmo es un grito, guitarra es un grito Ay, Jalisco, ay, Jalisco Ay, Jalisco, ay, Jalisco, ay, 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 aj,ийen Ay, Jalisco, ay, 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 ay